Tengo un buen sentimiento sobre esta área Descubro, espérate Tengo un buen sentimiento Animación Animación Sejamos Sin Maldita Primero Primero ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡I'm taking shots! ¡Reloading! ¡Reloading! ¡Suscríbete! ¡Reloading! i need energy ammo charging up my shields using meds come on come on come on gotta hop up here turbocharger 45 seconds but we could just walk it no mami yo estoy en la nave we we got 30 seconds we are punching a tunnel hola como estas mi querido gael bienvenido al directito del dia de hoy mi querido gael muchas gracias por estarnos aqui acompañando el dia de hoy hermano bienvenido mi querido gael bienvenido no convicto no convicto no convicto good we're inside i have come to save the day maybe i saw some of the fire they're selling cookies here package reloading i downed an enemy took out the whole squad nice dig down on that deal i need to recharge my shields ha 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 i had to mess up only two other squads left no convicto no convicto no convicto ha 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 la 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 no mames wey pinche robot se la pasa en el suelo compadre no mames no mames wey en esta wey nadie trae el maldito selector de fuego no mames wey me cago en todo no mames wey me cago en todo el enemigo en el lado 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 por eso no lo tengo que hacer Vaya güey, hasta que hacen algo güey, no vames Hola, como estás mi querida Mayra Colón, bienvenido en Grequitón ¿Puedo jugar contigo? Sí, claro que sí, mándame solicitud Mándame solicitud